Saúl Méndez, hablando de eso, la izquierda y la derecha en América Latina, justo cuando estábamos pensando que ya esos esquemas se habían acabado, Paraguay a un gobierno de derecha le queman el Parlamento. Que se usó dicho sea de paso, le dieron un golpe de Estado a Lugo, el Parlamento. Le quemaron el Parlamento. En Brasil, luego de algo que, bueno, algunos ya podemos ver que había como una especie de golpe de Estado en Ciernes, entonces el que encabezó todo le dieron 15 años de cárcel ahora. Es un corrupto, esos corruptos de partidos tradicionales como lo hay aquí, la diferencia es que allá opera la justicia, aquí no opera la justicia. Mauricio Macri tomó algo de aire este fin de semana en Argentina, con una marcha a favor del gobierno, pero este jueves... Hay una huelga general, una huelga general de todos los trabajadores argentinos, precisamente por la política económica que ha implementado, que sigue siendo la misma política económica neoliberal con la cual se descalabraron los gobiernos de derecha en Argentina, el famoso corralito y el surgimiento de los Kirchner, que fueron los que dieron salida a esa crisis en ese momento. Ecuador, Lenín, Moreno, gana las elecciones contra una oposición que en teoría era mayoritaria. Esa es una teoría falsa, creo que mediática, porque desde la primera vuelta Lenín ganó, pero aquí en Panamá la mayoría de las grandes corporaciones de medios querían hacer ver que eso era un empate técnico lo que había. Sin embargo, la Revolución Ciudadana ha mostrado ayer claramente en el Ecuador la capacidad de seguir desarrollando el nuevo modelo con el que la patria grande se construye y, su dicho sea de paso, nos sentimos felices de que los pueblos son los que, en definitiva, llevan estos procesos progresistas en nuestra América y que participan ampliamente y democráticamente, como lo hicieron en el Ecuador, ratificando los procesos que llevan a través de la Revolución Ciudadana. Felicitamos a Lenín Moreno, nuevo presidente de la República de Ecuador. De Alianza País. Por eso quería pasar rápido esto, porque digamos que hay una diferencia importante entre esto y lo que está sucediendo en Venezuela, que esto habría que verlo. Hoy, la canciller de Argentina va a llevar la posición del MERCOSUR, el MERCOSUR que no necesariamente son países gobernados por la derecha, donde se va a plantear que no hay separación entre los poderes, sobre todo porque el sábado el señor Maduro dice que, de alguna manera, impidió que se siguiera con lo que había planteado el Ejecutivo. El señor Maduro, teóricamente, sigue la línea del presidente Chávez, pero esa cercanía que ustedes estuvieron con el presidente Chávez, personalmente no la siento tanto ahora con el señor Maduro. La situación de Venezuela es una situación incluso que raya al humanitario. Yo digo que la situación de Venezuela es una situación complicada, pero una situación en la que Venezuela, desde el periodo de Chávez, ha sido acosada, tanto mediáticamente como con una guerra económica que se vive adentro de Venezuela. Pero yo creo que lo más importante aquí es que los venezolanos son los dueños de su proceso. El pueblo venezolano, obviamente, mostró una clara y contundente participación electoral. Inclusive, la oposición llega al Parlamento mayoritariamente con los votos del pueblo venezolano, y eso lo respetó el presidente Maduro. Y lo que hay es, sí, un grave enfrentamiento, diría yo, entre dos posiciones distintas. Lamentablemente, en Panamá solo se ve una de esas posiciones, y sobre eso se hace matriz informativa. Yo creo que en estricto censo debería presentarse las dos posiciones, ver las dos cosas que ocurren en Venezuela, y ver cómo los venezolanos pueden resolver los problemas. Hay esfuerzo de diálogo que el propio Papa ha encabezado, algunos de presidente, y demás. Hay quienes de la oposición están sentados, hay quienes se levantan, regresan, etcétera, pero es un proceso que tienen que resolver los venezolanos. Pero a usted no le llama la atención la cercanía del presidente Varela con el señor Maduro. Que teóricamente son diametralmente opuestos a usted y el presidente Varela. Yo no veo dicha... Veo que aquí en Panamá tratan de comparar a Varela con Maduro. No, no compararlo, yo no lo voy a hacer. Si no, la cercanía esa, voy a ayudarle, que fue lo que dijo el viernes. En términos generales, no veo tal comparación. Varela es un hombre de derecha, neoliberal. Maduro encabeza en este momento un proceso de lucha de su pueblo, o mayoritariamente de su pueblo. Deben haber elecciones pronto en Venezuela para ver el tema de la presidencia, y ahí nos daremos cuenta el resto del mundo, cómo, qué piensa el venezolano en su inmensa mayoría. Porque debes recordar que ahí en Venezuela, desde el periodo de Chavo, hubo 17 elecciones. De esas 17 elecciones han perdido dos, el movimiento chavista. Una que fue un referéndum constitucional, y la otra que tiene que ver con el parlamento. Así que el pueblo venezolano es uno de los pueblos más democráticos de este hemisferio y del mundo. Casi todos los problemas de Venezuela se resolvieron a través de las urnas. Desde lo más ínfimo hasta lo estratégico, la nueva constitución bolivariana, finalmente es el pueblo el que con su voto ha participado. Y con todo el esfuerzo que se ha querido hacer, ver en el mundo de que hay una dictadura, que no se respetan los derechos de la gente y demás, la gente va a las urnas y participa. Eso es innegable. Y obviamente cuando el gobierno ha ganado, han querido decir que ha perdido. Y cuando gana la oposición, el gobierno reconoce que ganó la oposición, como reconoce que está en el parlamento en estos momentos. Bueno, precisamente hablando del tema electoral, regresemos a Panamá. Está en plena discusión el tema del código electoral. Ustedes no tienen representación parlamentaria, pero tienen algo que decir. ¿Cómo ven la discusión en este momento? Y me gustaría saber si ese documento está representando los mejores intereses de los panameños de cara a ese torneo electoral del 2019. El código electoral en nuestro país es un instrumento que sirve solamente para hacer ver que hay unas elecciones de participación, pero que cuando tú entras a ver la legislación, te das cuenta que eso es profundamente antidemocrático. Y las reformas actuales lo que hacen es profundizar esa antidemocracia en beneficio de los grandes partidos políticos. Para ponerte un ejemplo, para inscribir un partido político, las personas que se organizan para inscribir un partido político tienen que ir a buscar al funcionario del tribunal electoral. Tienen que pagarle el almuerzo. Tienen que volver a llevarlo al tribunal electoral en carro. No puede ser ni en bus, ni en metro, ni nada parecido. Todos esos costos debe sufragarlo quien se está organizando para eso. Eso limita la participación popular para poder enfrentar esos problemas, porque es de dónde salen los recursos para eso. ¿Cuánto cuesta inscribir un partido político al FAD? ¿Cuánto le costó inscribirse al FAD? La verdad es que el esfuerzo del FAD se fundamenta en las organizaciones de masa que lo ayudan. Sin embargo, gran parte, por ejemplo, de los activistas del FAD lo hacen todo, todo, con trabajo voluntario prácticamente. Ahí no hay. Yo he escuchado gente de derecha decir que a ellos les cuesta entre dos y tres millones inscribir un partido político. Pero claro, ellos van, compran firmas, pagan a todo el mundo. Hay cinco movimientos tratando de inscribirse. Me gustaría saber si hay tantos voluntarios en el país para inscribir cinco partidos. Yo por lo menos puedo hablar por el FAD. No sé los otros cómo lo harán, pero sé que los partidos tradicionales compran a la gente, entregan plata, porque inclusive cuando tú abordas a una persona para invitarla a inscribirse al FAD, en muchas ocasiones te preguntan, bueno, ¿y qué tú me vas a dar cambio? Porque la gente entiende que inscribirse en un partido necesita tener que le paguen, que le den una hoja de zinc, que le den un saco de cemento. Y la diferencia de FAD, tanto en el periodo pasado como en este, es que nosotros a nadie le hemos pagado un real para que se inscriba en el Frente Amplio por la Democracia, más que vender una idea, que es un instrumento de lucha del pueblo para enfrentar desde el punto de vista electoral, político-electoral, los problemas que se tienen también. ¿Estas reformas no van a impedir, de alguna manera, que partidos nuevos, vamos a suponer que inscriban el FAD, tenga la posibilidad de, al menos una o dos representaciones dentro de la salida? ¿No sería saludable para nuestra democracia tener una pluralidad ideológica dentro del seno del Parlamento? Yo creo que no solo el FAD debe tener representación. Si nosotros habláramos de democracia, inclusive en otros parlamentos, la sociedad se hace representada en función de sectores específicos. Pero no obstante, yo creo que va más allá. Va más allá. Yo creo que nosotros estamos frente a un Estado que podemos denominar fallido, donde la corrupción ha imperado en los tres poderes formales del Estado, en el Ejecutivo, legislativo y judicial, en los partidos políticos, parte del sector empresarial que se han visto involucrados en todas estas cosas. Y lo que el país requiere es un nuevo Estado, una nueva constitución, nuevas leyes, que finalmente abran el paraguas a la democracia, porque en este país es muy restringido el tema de formar partidos y de participación. La gente sale a votar, eso nadie tiene duda, y vota cada cinco años. Pero aquí no hay participación. Ejemplo, las reformas electorales. Se pasa una comisión un año discutiendo esta reforma, las lleva a la Asamblea, los intereses, los que están allí, que son miembros de partidos políticos, legislan a su favor. La distribución, por ejemplo, del subsidio electoral es un banquete que se reparte en los partidos tradicionales, dejando apenas migaja, si acaso, el 2% de los recursos del subsidio electoral del Estado para que el resto que se quiera inscribir o los independientes puedan hacer uso de eso. Es una situación en total desventaja realmente. Saúl, ya por último, algunos dicen que el sindicalismo panameño se ha sustraído de la lucha normal que se veía de los últimos gobiernos y que últimamente pues hay algo de pasividad en el movimiento sindical. Mira, nosotros somos víctimas de un cerco mediático y además no solo te cercan sino que también te atacan en MECON y en TVN. claramente es una situación así. Te puedo informar que en estos momentos hay más de cuatro o cinco comunidades en las calles que están cerrando por los desalojos, eso no lo están informando al país en distintos puntos, en Colón, aquí en Pedregal, en el Corredor Norte, en el Corredor Sur y demás y la verdad es que nos estamos movilizando, nosotros nos hemos estado movilizando frente a los problemas sociales, quién se movilizó con fuerza en este país y el único que lo ha podido hacer frente a la corrupción que fue Suntra con grandes marchas que ustedes le dieron cobertura pero el resto de los medios no le dan cobertura a eso entonces obviamente empiezan a decir que estamos sustraídos de la lucha social pero yo creo que estamos en el camino correcto nosotros el año pasado por ejemplo no solo cumplimos las tareas que corresponden a Suntra sino las tareas sociales recogimos 57 mil firmas para el FAM hicimos los congresos de CONUSI hicimos las elecciones internas de Suntra es decir que estamos cumpliendo una tarea que nos corresponde en función de la mediático concertado hay algo detrás yo creo que sí los poderes los dueños de los medios de comunicación que también son dueños de partidos políticos los 115 ultramillonarios ellos han diseñado una hoja de ruta para este quinquenio y además entre esa hoja de ruta está invisibilizar el movimiento social que como tú lo analizas claramente es una posición única del movimiento popular que ha logrado poder tener expresión propia y ellas a esa quieren ahogarlas desde el punto de vista mediático sin embargo el poder de la realidad no va a poder hacerlo porque la gente está en la calle seguimos distribuyendo volantes seguimos haciendo piqueteos seguimos movilizándonos y obviamente esa situación hay que enfrentarla los desalojos que se dieron la semana pasada nosotros obviamente cuando vemos este tipo de situación una presencia policial impresionante ese fue un operativo militar con todo tipo de armas de guerra que tú te pones a preguntarte ¿cómo es que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos las armas que compra la policía para que después hagan ese tipo de despliegue contra pobladores moradores hombres, mujeres y niños en este país eso es absurdo yo no he visto un operativo de tal magnitud para poner un ejemplo para ninguna pandilla en este país en cantidad de hombres y de armas yo no he visto un operativo de eso para los delincuentes de cuello blanco que ya son que ya hay pruebas sobradas de que se roban millones del erario público sin embargo al humilde al pobre entonces le hacen este tipo de situación parecía que le han declarado a la guerra a los pobres pero también es cierto que invadir tierra es un delito mira no es un delito porque fue declarada inconstitucional una ley que casualmente Martinelli aprobó y la corte declaró ilegal pero lo que sí es constitucional es el artículo 117 de la constitución que su sodicho sea de paso debo yo si me lo permites un momento aprovechando que te grabó el abogado no 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 es eso no dicen pero por qué simplemente el 117 el estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población especialmente a los sectores de menor ingreso no lo hace el estado el estado panameño históricamente no ha cumplido con eso y eso es lo que lleva a la población a tomar tierra pero quiero decirte algo más la mayoría de los asentamientos humanos de este país han sido toma de tierra el campesino como toma tierra la trabaja y después tiene un derecho posesorio y en algún día le van a dar un título de propiedad si se da entonces y eso no solo pasa en Panamá pasa en todo el universo el neoliberalismo que es la política económica que predomina ha quebrado el agro eso obliga a la gente del interior a migrar a la ciudad se crean estos grandes cinturones de progresa donde la gente se instala se instala en tierras ociosas que pueden ser del estado o pueden ser privadas y entonces empieza toda esta situación entonces ya la corte dijo que tomar tierra no es un delito han querido presentar a las personas como delincuentes yo creo que eso está mal porque la génesis del problema es que el estado no cumple aquí hay un déficit habitacional de más de 200 mil viviendas para el pueblo eso es lo que obliga a esto entonces hay gente que simplemente trata de engañar engatusar a la gente y no hay salida bueno desalojaron 800 familias en el área esa del despliegue bueno y que van a hacer con las familias que están durmiendo a la orilla del río cual es la política del estado frente a esta situación entonces obviamente no puede ser desalojar a la gente y dejarla desamparada y allí es donde la solidaridad humana la organización y la lucha de nuestras instituciones Suntra frena eso el propio Frente Amplio por la Democracia se solidariza con los pobres con los humildes la suerte nuestra está echada y es al lado de nuestra propia clase la clase de los pobres entonces muchas gracias gracias por la oportunidad gracias por la oportunidad con los humildes